Era mujer de muy buenos principios y de mucha educación Dedicada a sus hijos pero a su marido no Encerrada en su mundo de mentira y de dolor Esa tarde de agosto a un rockero conoció Una noche sin estrellas en que ella salió a pasear Caminaba por las calles en estado de ebriedad En busca de un amigo que entendiera su dolor De pronto saltó en su mente y el rockero apareció Te amo, te extraño y no lo puedo evitar Te has metido poco a poco a mi vida Cada día un poco más Te amo, te extraño y no lo puedo evitar Y aunque el mundo no lo quiera Y yo contigo quiero estar Y yo contigo quiero estar Esa noche sin estrellas en que ella salió a pasear Caminaba por las calles en estado de ebriedad En busca de un amigo que entendiera su dolor De pronto saltó en su mente y el rockero apareció Te amo, te extraño y no lo puedo evitar Te has metido poco a poco a mi vida Cada día un poco más Te amo, te extraño y no lo puedo evitar Y aunque el mundo no lo quiera Y aunque el mundo no lo quiera Yo contigo quiero estar Te amo, te extraño y no lo puedo evitar Te amo, te extraño y no lo puedo evitar Te amo, te extraño y no lo puedo evitar Te amo, te extraño y no lo puedo evitar